Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar rabiar Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego todavía Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar rabiar Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego todavía Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde Es que quizás Quiero ser rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás y soy rebelde Cuando me quiero sorradar y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde Cuando me puedo sorradar y soy rebelde Cuando no sigo a los demás y soy rebelde Cuando me quiero sorradar y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde Cuando me quiero sorradar y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde